y bueno incomparable ya acabó el partido de Tigres contra el San Luis donde el equipo felino sacó el resultado positivo para el equipo de Tigres después de ir perdiendo y después de que el San Luis le diera como 500 indirectas de empátame, empátame, empátame y gáname al final Tigres supo aprovechar muy destacadas ocasiones el poder marcar el gol y se desataron Sebastián Córdoba y Bruneta pero a pesar de eso, a pesar de que ellos fueron los que marcaron los goles los que seguramente se van a llevar todos los elogios y los que van a ser la portada, el MVP yo quiero hablar de Nico Ibáñez yo se los había dicho, Nico Ibáñez hace jugar el equipo a mi André Pierre Guignac ya no se me hace que sea para estar en el titular hoy meten a Nico Ibáñez por lo que tú quieras por darle descanso a Guignac y lo hace muy bien las dos asistencias son de Nico Ibáñez la primera que le dio Sebastián Córdoba es verdad que se marca el golazo con un pase bastante normalito pero la segunda que le puso a Bruneta fue una asistencia magistral donde salta, le manda un pase bombeado salta al defensa y se la deja clara de gol Nico Ibáñez está haciendo bien las cosas y si el partido que viene no lo pone de titular yo personalmente me voy a enojar y voy a pensar que no hay justicia en Tigres porque se lo merece en cuanto a todo lo demás Tigres no está jugando un buen partido Tigres muy probablemente debió haber ido perdiendo por más de un gol pero el San Luis tampoco es que aprovechara mucho las ocasiones y ya para el segundo tiempo Tigres supo mejorar y con individualidades puede decirse porque la de Sebastián Córdoba que ver el partido es una individualidad Tigres logra darle la vuelta al marcador y consigue los tres puntos se posiciona como líder general y solamente la América le puede competir ese lugar si es que ganan Rayados empató San Luis perdió Tigres estaría si no estoy equivocado en la cima en solitario pero bueno déjenme ustedes en comentarios que opinan ya el siguiente partido regresa Nahuel Guzmán al titular y nos vemos en un próximo video bye